El Supertribunal de Justicia falla a la ley. Primero, rechazar el recurso de casación interpuesto a fojas 2699-2761 por el defensor particular Dr. Juan Eduardo Rabinale. Segundo, registrar, notificar y oportunamente remitir las presentes actuaciones a la Secretaría Única de esta ciudad. Firmado, Fabricio Ilegrando Luis Lossi, Presidente de la Sala B, Supertribunal de Justicia. Doctor, José Roberto Zapa, Ministro del Supertribunal de Justicia. Doctora Betina Eugenia Carnovales, Secretaria Judicial, Sala B, Supertribunal de Justicia. Existen diferentes remedios procesales, ¿está bien? Son todos remedios y derechos del defendido. Así que, pero eso es una cuestión procesal que entraríamos en un plano netamente procesal y no tiene sentido. Acá en la provincia, ¿les queda alguna instancia? En la provincia, no, esta sería la instancia del Supertribunal de Justicia. Pero bueno, tendríamos que ver qué es lo que dice la sentencia, vuelvo a repetir, porque no tenemos conocimiento. ¿Para definir qué hacen? Y depende también de lo que, te vuelvo a repetir, depende de lo que salga la sentencia, de lo que diga la sentencia y de las disposiciones que se tomen al respecto con posterioridad. ¿Qué podría pasar con el actual Ministro? ¿Tendría que renunciar? Eso sería una cuestión más allá de lo jurídico, una cuestión política que, como le dije recién a uno de tus compañeros, me excede del trabajo que yo cumplo como defensor. Son cuestiones que no puedo hacer declaraciones por una cuestión que no tengo conocimiento. Es decir, hay cuestiones políticas de las cuales yo no tengo conocimiento ni son algo de mi materia. Por lo tanto, no voy a expresar nada al respecto. De última, seguramente el Ministro en su momento podrá realizar algún tipo de declaración o no. Eso ya es una decisión de él. Lo que leyó la Secretaria es que se rechaza la apelación que presentaron ustedes. Se rechaza la recusación. La casación, perdón. Sí, efectivamente, pero hay que ver todo el contenido de las sentencias. Porque si no, estamos hablando sobre hipotéticos. Y la realidad es que no me gusta hablar sobre hipotéticos. Él podría, él debería, no me sienta cómodo para hablarlo. Así que prefiero tener la sentencia, leerla con mi defendido, por supuesto. Y con posterioridad, sí, poder hacer las declaraciones o las presentaciones que creamos convenientes. ¿Por qué decidió no presentarse Juan Carlos Tierno ahí aquí? Porque es un derecho de la persona poder presentarse o no. Y por ese motivo habrá considerado que no era necesario poder presentarse o querer presentarse. Y ya es una decisión personal que se la tendrían que preguntar.